Bueno, en relación a Juanito, ¿qué va a pasar con Juanito, licenciado? Pues te iba yo a preguntar, tú que lo entrevistas tanto, ¿no? Les digo todos los días en la mañana, les digo, a ver, hoy tenemos la influenza, las lluvias, la tasa de desempleo, y Juanito. Entonces, voy a hablar con él, para, a mí que me interesa, bueno, pues garantizar que no haya un conflicto mayor en Iztapalapa, ya debe terminarse el proceso postelectoral, estamos a unos días del 1 de octubre, debe tomar posición la nueva administración, y tenemos urgencias muy significativas en esa delegación, como es el agua, muchos temas que hay que atender. Entonces, no podemos estar perdiendo el tiempo. Y necesitamos que no haya conflicto y necesitamos tener un gobierno delegacional que sea competente. Porque todos los funcionarios de la delegación van a tener que pasar examen en la Escuela de Administración Pública, porque ese es un requisito ya ahora. ¿Quién es la Escuela de Administración Pública? La Escuela de Administración Pública se creó este año con ese propósito. Todos los cambios de funcionarios a quien se proponga, pues tiene que pasar un examen. ¿Por qué? Porque estás hablando de alguien que va a manejar responsabilidades públicas. Entonces, ni Juanito ni Clara Brugada van a poder poner a quienes les pede la gana ahí en la delegación. No, no, no. Tienen que pasar el examen. Ni nosotros tampoco, ¿eh? Hemos hecho cambios desde que se fundó la escuela, pues como por ejemplo la dirección de administración de la Secretaría de Salud, varios cargos, y tienen que pasar por la escuela. Y si no pasas el examen... Y lo que han reprobado ni se acabó. Pues no pasas. Y yo creo que eso va a ser en bien de la ciudad. Definitivo, ¿eh? Bueno, voy a hablar con Juanito, espero hacerlo esta misma semana, escuchar de viva voz lo que él plantea, y entonces ya podré dar una información. ¿Qué me preocupa a mí? Esas dos cosas. Garantizar gobernabilidad y calidad de la gestión pública en esta palabra. Bueno, y para concluir, pues hay dos candidatos a la presidencia de la República, muy vistos y muy claros, muy transparentes. Es usted y Enrique Peña Nieto. ¿Qué planes tiene Marcelo Aruz para el 2012? Mira, yo he dicho que tenemos que ser honestos los que estamos en el gobierno. Tradicionalmente yo te diría, no, hombre, ¿cómo crees? Luego veo eso, ¿no? Es decir, era el juego de ocultar las propuestas o las intenciones. Yo no creo en eso. Entonces, desde que me lo preguntaron, dije, claro que sí. Yo creo que cualquier servidor público de un cierto nivel debería aspirar a eso. Y si no, pues a lo mejor es un mediocre, ¿no? O un mentiroso, no sé. Entonces, yo a lo que voy es, sí, por supuesto que sí. Ahora, tengo muy claro que eso depende de los resultados que yo tenga en el gobierno. Por eso estoy todos los días, como tú me preguntabas, desde muy temprana hora hasta muy en la noche, atendiendo los muy diversos asuntos de la ciudad. Y de eso no me distraigo. Pero en el 2011, bueno, ya tendría yo que tomar una decisión en función de cómo nos haya ido, qué resultados hayamos entregado. De eso se trata la democracia, ¿no? O sea, la decisión, la decisión, pues, está tomada. Sí. Simplemente ver cómo está el ambiente para entonces. Pues, terminar mi trabajo. Avanzar en los resultados que tenemos. Y dejar también. ¿Qué tipo de candados dejaría usted para, por ejemplo, obras inconclusas que puedan iniciarse con inversión privada, como usted señalaba, en los próximos meses? Bueno, de obras, dices tú, obras privadas que no se concluyan en el resto. Obras privadas o mixtas. Ah, público-privada. Público-privada, que comiencen a hacerse, digamos, en el 2011, 2012, 2010, y que no, por su importancia, que no puedan concluirse cuando usted deje la administración. Yo creo que el grueso... Digamos que no dejen chipotes por todos lados, ¿no? El grueso de la obra pública y público-privada, como pudo haber sido ahora el caso de Circuito Interior, estará concluida. Pero, de todas maneras, hay algunas inversiones que pudieran estar en curso. Por ejemplo, las estaciones del metro, que empezamos en Rosario, un modelo público-privado, pues, esas tienen todas las garantías legales. Es una... Son inversiones a 10, 15 años, ¿eh? No se puede pensar en solo dos años. Tienen todas las garantías legales, y así está diseñado ese modelo, para proteger esas inversiones a mediano plazo. En relación a las delegaciones, Miguel Hidalgo y Coajimalta. Bueno, están en la sala regional del Tribunal Federal. En realidad, no son los únicos dos litigios. El PRI está presentando una querella respecto a Milpalta, y el PAN respecto a Coyoacán. Ahora, ¿eso por qué se da? Porque son conflictos postelectorales que se derivan, pues, de derechos que la ley tiene establecidos. Entonces, cada candidato trata de presentar sus argumentos. En resumen, tiene que resolverse en la sala regional en estos días, y yo espero para el primero de octubre que ya todos tengamos claro, finalmente, qué dictamen tiene el Tribunal. Ya lo que dictamine el Tribunal, eso es. ¿Y las marchas, licenciados, van a poder, finalmente, pues, reglamentar o... No sé, no se puede reglamentar o... Sí, hay un planteamiento que nosotros hemos hecho, similar, te decía yo, a lo que han hecho en otras ciudades del mundo, que se llama estatuto, ley, como le quieras poner, respecto a la capitalidad. Me explico. Tienes muchos conflictos, los más serios, de carácter nacional, que nos afectan en la ciudad. Y ahí las responsabilidades son difusas. Yo el otro día que tuvimos un tremendo problema en Periférico Sur, que se le digo, ¿qué tiene que ver la ciudad con eso? Exacto. Con nada. Lo mismo cuando, ahora que vinieron los 400 pueblos... Pero ya no van a permitir ese tipo de... No, no, pues nosotros estamos trabajando todos los días para impedirlo, mano. Pero sí tenemos que establecer en la ley claramente quién tiene que hacerse cargo de qué. Porque hoy es difuso. O sea, si un funcionario federal le cierra en la calle, se va a comer y al parer no es problema. Para nosotros sí es una pesadilla. Entonces no vamos a estar usando todo el tiempo la fuerza contra todo el mundo. Tiene que haber una responsabilidad política. Y así se estableció en otras ciudades. Además, ¿cuántas se solucionan al través de estas marchas? Muy pocos problemas se solucionan al través de estas marchas. Yo que ninguno. Pues muy pocos, ¿eh? El 3%. Bueno, ¿cuál sería su mensaje final para el auditorio, licenciado? Hay muchísimas preguntas del auditorio y... Yo con mucho gusto me las... ¿La mayor parte de la ciudad se las lleva? Sí, por supuesto que me las llevo. Pues para ver qué es lo que opinan y qué es lo que nos están diciendo. Muchas gracias por llamar. Fusiones de tiempo, sé que... Yo voy ahora al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal porque van a presentar ellos su programa de ahorro de agua. Están cambiando sanitario. Están haciendo un gran esfuerzo y por eso me disculpo de no poder permanecer más tiempo en el programa. ¿Qué diría al final del día? Bueno, pues estamos trabajando, vamos a defender a la ciudad y a sus ingresos, sus recursos para seguir adelante el año entrante. Eso es lo que vamos a hacer, cumplir con lo que hemos dicho y seguir en todos estos rubros y otros que no pudimos porque no nos dio tiempo a hablar de ellos, seguir adelante, seguir trabajando. Yo agradezco mucho al licenciado Marcelo Ebrard, quien es jefe de gobierno del Distrito Federal, el que se ha molestado en venir al estudio. No, hombre, gracias por la invitación. Un saludo a todas y a todos. Buen día. Buen día, licenciado.